Música 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 Póngame decirlo, póngame decirlo, páname decirlo, páname decirlo. Música Música Me puedo empezar en lo grande que es y me puedo gozar al saber que eso es amor. El agro en el campo, en la rama y montaña, en el fondo de un niño, pero no puede. En la inmensidad levantó las estrellas, por tu Dios, me dice que hay en paz. En la inmensidad levantó las estrellas. En la inmensidad levantó las estrellas, por tu Dios, me dice que hay en paz, por tu Dios, me dice que hay en paz. En la inmensidad levantó las estrellas, por tu Dios, me dice que hay en paz. En la inmensidad levantó las estrellas. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que Dios nos bendiga!